Señoras, señores, en este acto en que se relanza a hora doce, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, muy bien. Gracias a todos y todas por estar ahí. Lamento no poder acompañarlos personalmente, me hubiera encantado. Pero bueno, la prudencia indica que tengo guardado estos días el aislamiento después de mi viaje a Perú. Bueno, hoy creo que estamos haciendo algo significativo en favor de la economía argentina. Estamos lanzando un plan que fue un plan muy exitoso en los años de Cristina, que fue el plan ahora doce, pero que ahora lo estamos extendiendo en algunos casos hasta la posibilidad de comprar en treinta cuotas. ¿Y con qué idea hacemos esto? Con la misma idea que nos llevó al gobierno. Con la idea con la que nunca claudicamos, la idea que siempre nos movilizó, la idea que siempre nos motivó. La idea básicamente de pensar que la Argentina se recupera si la Argentina produce, si la Argentina genera trabajo, y si el que trabaja tiene la posibilidad de mejorar su consumo. Es un círculo virtuoso que estamos poniendo en marcha, permitiendo que mucha gente pueda acceder a bienes que necesita y que no lo pueda hacer pagando de contado y que necesita hacerlo en cuotas de modo razonable. El plan es un plan muy ambicioso, definitivamente, porque suma ahora también indumentaria, ropa, calzado. Espero que los textiles, que han aumentado sus precios fuertemente, no aprovechen esta oportunidad de venta para seguir aumentando los precios y que piensen en la posibilidad de que todos los argentinos puedan lograr acceder a una mejor indumentaria sin que eso signifique mayores precios. Hay también una gran oportunidad para todo lo que es la línea blanca, todo eso que estamos viendo allí en esa fábrica hermosa. La posibilidad de que electrodomésticos, lavarropas, cocinas, televisores, puedan comprarse ahora en 30 cuotas. Y eso a mí me abre una gran expectativa, la posibilidad de que, vuelvo a repetir, puedan haber muchos más argentinos que consuman, porque consumiendo va a haber un mercado interno que se abra, que se expanda, y en esa expansión van a ganar empresarios que invierten a riesgo y dan trabajo, van a ganar los que trabajan y van a ganar los que consumen. La Argentina ha pasado, yo estoy seguro, los dos peores años de su historia, porque definitivamente a una Argentina que heredamos lleno de problemas económicos, no se lo voy a recordar porque todos lo sabemos, donde la deuda de la que habló Martín hace un rato antes sigue siendo una mochila espantosa que tenemos que cargar como sociedad y que tenemos que resolverla, hemos resuelto en parte y queda una parte pendiente con el Fondo Monetario. Tras eso vino la pandemia, que no fue un problema argentino, es un problema de la humanidad entera, es un problema del mundo, es el mundo el que ha padecido los efectos de esta pandemia. Y nosotros tuvimos que enfrentarla en condiciones muy difíciles, porque claramente el sistema de salud estaba virtualmente abandonado, tuvimos que no solamente crear más hospitales, hospitales modulares, sino también poner camas, respiradores allí donde hicieran falta para que a ninguna argentina le faltara la atención médica que pudiera necesitar si fuera que el virus lo atacara. Y nosotros con eso pudimos cumplir y tener la tranquilidad de que cada uno que necesitó la atención sanitaria, allí estuvo el Estado presente cumpliendo su parte. Lo veo ahí a mi querido Alberto Rodríguez Sá, que siempre recuerda a Ramón Carrillo, y efectivamente tratamos de seguir el mejor ejemplo de Carrillo, poniendo al Estado en el lugar que corresponde, llevando salud donde los argentinos necesitaban. Y después hubo una segunda etapa, que fue la etapa de la vacunación. Y empezamos entre los primeros países del mundo, y fuimos atacados una y otra vez, y maltratados una y otra vez, haciéndole sentir a la gente de que en verdad estábamos sometiéndolos a vacunas de mala calidad y espantando a la gente de la vacunación. Gracias a Dios, los argentinos y las argentinas no escucharon esas voces y fueron a vacunarse. Y hoy ya más del 70% de las personas de entre más de 18 años y de 18 años en adelante, más del 70% ya han sido vacunados. Y ahora hemos empezado con la vacunación de los menores de 18 años, de 12 a 18 años, que registran enfermedades prevalentes. ¿Y qué es lo que buscamos? Cuanto antes vacunar a la mayor cantidad de argentinos. Ya ese 70 y pico por ciento de argentinos que tienen por lo menos una dosis, ya tienen seguro un 80% de inmunidad. Y eso da ciertas garantías de que si se llegan a enfermar nuevamente, o por primera vez, podrán sobrellevar la enfermedad de un modo más fácil. Pero nosotros seguimos, porque sabemos que detrás de la vacunación está esa puerta de salida de la que hablaba recién Santiago. Esa puerta de salida que nos va a permitir reencontrarnos con la vida que queremos. ¿Y qué es la vida que queremos? La vida que queremos es la vida donde volvamos a salir a trabajar, donde podamos dejar de lado el barrijo, donde podamos compartir nuestros afectos, abrazar a nuestros seres queridos, compartir un asado, una comida, salir al teatro, salir al cine, ir a escuchar música. Ir al fútbol, todas cosas que la pandemia nos privó de hacer. Y también recuperar el ritmo económico necesario para que la Argentina crezca y produzca todo lo que debe crecer y producir. En ese camino estamos. A pesar de que han sido los dos peores años, estoy seguro, de la historia de la vida argentina, por lo que nos tocó pasar como pandemia, yo tengo la alegría de haber sido acompañado por grandes gobernadores en cada provincia. Lo veo allí a Sergio Uñac, a Alberto Rodríguez Sá, a mi querido Omar Perotti, lo veo al vicegobernador Manuel Calvo de Córdoba, lo veo a mi amigo de siempre Juan Manzur, a Ricardo Quintela, lo veo al gobernador de Tierra del Fuego, a todos, todos ellos estuvieron unidos al gobierno nacional para hacer frente a estos dos años que quedarán en nuestra memoria como una experiencia que no querremos volver a repetir, pero como una experiencia inigualable. Y que nos ha enseñado, nos ha enseñado cosas. Nos ha enseñado la importancia que tiene el Estado a la hora de generar igualdad en sociedades que no lo son. Nos ha enseñado la importancia de la salud pública y de la educación pública. Temas que yo espero ya no sean objeto de discusión ni en esta campaña ni en ninguna otra. Espero que ya no pidan cerrar más colegios ni cerrar más universidades y espero que ya no pidan cerrar más hospitales públicos. Espero que hayan aprendido. Pero lo que más espero que los argentinos hayamos aprendido es recuperar el sentido de la palabra solidaridad. Porque no hay ninguna sociedad que pueda progresar y desarrollarse si no es que esté unida. No hay ninguna sociedad que pueda desarrollarse viendo como el otro está caído y seguir caminando como si el caído no debiera levantarse. Yo quiero pensar en esa Argentina de la unidad más allá de todo lo que escriben y de todo lo que soporto cotidianamente que escriben sobre mí sobre el gobierno sobre nuestros compañeros en verdad nada añoramos más que la unidad de los argentinos. Nosotros los que abrazamos esta causa que es la causa del pueblo y de la gente nada añoramos más que la unidad de nuestro pueblo porque sabemos que así es mucho más fácil lograr los objetivos. Y yo hasta el último día trabajaré insistentemente porque esa unidad se concrete porque esa unidad sea posible. no es la unidad en el discurso único es la unidad en la diversidad. Es la unidad con miradas distintas pero con los mismos compromisos y con los mismos objetivos. Algunos dirán ese objetivo lo logramos caminando por acá y el otro dirá logramos ese objetivo caminando por otro lado. Pero el objetivo que no esté más en discusión. Nosotros necesitamos construir una sociedad más justa más igualitaria más equilibrada que le dé oportunidades a todos. Necesitamos construir una Argentina federal con un norte que no siga mendigando que el centro del país le preste atención y un sur que se desarrolle por sí mismo y que deje de pedir a la Argentina central derechos que objetivamente tienen. si no construimos ese país federal si no construimos ese país en unidad seguiremos frustrándonos una y otra vez. Yo no soy de los que piensa que la Argentina es un país inviable. Soy de los que piensa que la Argentina es un país maravilloso. Yo no creo que existan provincias inviables. Existen provincias maravillosas a las que no la historia no les ha dado la oportunidad de ser lo que objetivamente pueden ser. Yo no soy de los que creen que en la Argentina sobran 20 millones de argentinos. Yo creo que en la Argentina hacen falta todos los argentinos y necesitamos construir un país que a todos los argentinos los compare. Eso lo vamos a hacer con la vacuna que nos va a dar la tranquilidad que el virus mientras siga circulando porque va a seguir circulando dicen los especialistas durante mucho tiempo más que su circulación no nos frene. Que su circulación nos deje seguir andando en unidad para construir el país que nos merecemos de una vez y para siempre. Gracias. Los abrazo y gracias por la oportunidad de participar aunque sea a la distancia. Gracias de verdad.